En el vídeo de hoy quiero hablarles de cuatro errores que cometen las personas a la hora de intentar involucrarse en un plan nutricional para adelgazar o perder peso. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿A cuántas personas conoces que llevan toda la vida luchando con el peso? ¿A cuántas personas conoces que llevan toda la vida intentando adelgazar, intentando perder peso? Yo conozco a muchas de ellas. Esas personas van cambiando de nutricionista, van intentando buscando la persona que te ponga la dieta perfecta para que tú puedas lograr tu objetivo. También nos guiamos mucho. Ahora hay muchos influencers que ponen sus platos, que ponen sus dietas y evidentemente sus resultados también. Y vamos como locos buscando algo mágico o algo que en realidad te haga lograr tu objetivo, que sería adelgazar o perder grasa. Para muchas personas también lo que buscan es perder peso. Que eso lo que trae consigo es, sí, resultados a corto plazo, pierdes peso pero pierdes agua. No pierdes grasa. Por eso es que todas las personas que empiezan una dieta la primera semana, la segunda semana están súper contentos porque han perdido cuatro o cinco kilos. Eso es agua porque cuando comemos muchos hidratos de carbono refinados sobre todo, nuestro cuerpo eleva los niveles de glucosa e insulina y esto lo que hacen es retener el sodio en nuestras células y el sodio retiene el agua en cuanto evidentemente tú pones a hacer una dieta porque todas las dietas tienen que ser bajas en hidratos de carbono para perder grasa. Para desgrasar tenemos como una dieta bajas en hidratos de carbono, bajas en moderar hidratos de carbono. Depende ya de cada persona, depende el punto de partida de cada persona. Cuando bajan los hidratos de carbono, nuestro cuerpo libera el sodio en nuestras células y perdemos líquido y como el agua pesa, perdemos peso. Pero eso no significa que estemos perdiendo grasa. A partir de las tres o cuatro semanas es cuando empieza la parte dura. No podemos seguir comiendo un 75% menos de las calorías. Tenemos que hacer una restricción calórica leve. Yo creo que la principal causa por lo que las personas siempre abandonan un pan nutricional y van pasando de un método a otro, de una dieta a otra, es que no logran los objetivos. El objetivo es el motor que te impulsa a seguir adelante, sea cual sea. No tiene que ser dieta. En cualquier cosa de la vida tú te marcas un propósito y empiezas a trabajar en ello y los resultados es lo que te van animando. Se cometen muchos errores también debido a los mitos que existen sobre el tema de perder peso, por lo cual tú no logras los objetivos. En el vídeo de hoy quiero hablarles de cuatro errores que cometen las personas a la hora de intentar involucrarse en un plan nutricional para adelgazar o perder peso. En este caso, estos cuatro errores tienen que ver con algo que es muy importante y estoy cansado de hablarlo en mis redes sociales, que es la masa muscular. Estos cuatro errores tienen que ver con el deterioro que puede llegar a causar en nuestra masa muscular y repercute directamente en ralentizar o frenar el metabolismo. Vamos a empezar. Primeramente, reducir demasiado las calorías. Mucha gente cree que adelgazar es dejar de comer y hacer mucho ejercicio. Falso. Nuestro cuerpo no funciona así. Nosotros tenemos que hacer un déficit calórico, tenemos que hacer una reducción calórica, pero tenemos que hacer una reducción calórica de un 20% de nuestro total calórico. Tenemos que calcular nuestra tasa metabólica basada más los gastos de las calorías. Depende de la actividad que nosotros hagamos. Tenemos que hacer un 20% de reducción, un 25% como máximo, pero no podemos pasar a comer 70% menos de las calorías que nosotros necesitamos. Nuestro cuerpo, a través de nuestra evolución, ha ido avanzando y ha ido creando mecanismos para afrontar todas estas hambrunas. Nuestro cuerpo ha ido mutando y ha ido adaptándose a todas las hambrunas y a todas ha ido pasando. Cuando tú reduces en exceso las calorías, nuestro cuerpo activa el gen ahorrador. Nuestro cuerpo detecta que falta alimentos. ¿Y qué es lo que hace? Pues empieza a conservar energía. ¿Y qué pasa con esto? Empieza a deshacerse de lo que metabólicamente hablando nuestro cuerpo, una de las cosas que más le cuesta mantener a nuestro cuerpo es la masa muscular. Por lo tanto, empieza a través de la glucogénesis a descomponer nuestros músculos para convertirlo en energía. Empieza a descomponer la masa muscular para convertir energía. O sea, empezamos a perder masa muscular. Para muchas personas es una buena noticia porque se suben en la báscula y pesan menos. Error. Cuando perdemos masa muscular, se nos ralentiza o se nos frena el metabolismo. Entonces, hay que hacer una reducción calórica, pero controlada. Y escalonadamente ir reduciendo el total calórico. Vamos al segundo punto. El segundo punto es el exceso de cardio. Esto tiene que ver relacionado con el primer punto. Cuando digo cardio, también digo cualquier tipo de ejercicio que tú hagas en exceso. Nuestro cuerpo también entra en estado de alarma, entra en estado de emergencia y lo que hace es descomponer la masa muscular, convirtiéndola en energía para cubrir esa demanda de ejercicio que tú le estás metiendo en exceso. Nuestro cuerpo intenta ahorrar el máximo de energía. El exceso de cardiovascular también lo que hace es ralentizar o frenar el metabolismo. Así que la opción no es esa. Tiene que haber un equilibrio entre una restricción calórica razonable y un ejercicio cardiovascular acorde a la situación en que tú empiezas, al acorde a la situación en que tú estés. En este caso, menos comida y más que ejercicio cardiovascular no es la solución. Pasamos al tercer punto. No hacer pesas. Esto es un error que cometen muchísimas personas. Tengo sobrepeso, lo que tengo que hacer es hacer solo cardio. Va al gimnasio y hace solo cardio. Y esto es un error que cometen sobre todo las mujeres. Pero también los hombres. Si tú quieres acelerar tu metabolismo, si tú quieres quemar calorías en reposo inclusive, tenemos que construir masa muscular. Y el detonante al crecimiento muscular es el ejercicio, es la hipertrofia, es la laceración muscular. Tenemos que entrenar pesado, tenemos que mandar una señalización a nuestra masa muscular de que nosotros le estamos diciendo que se fortalezcan. Ese fortalecimiento, ese crecimiento, esa tonificación de la masa muscular hará que aumente nuestra tasa metabólica basada acelere nuestro metabolismo y quememos calorías en reposo. Por lo tanto, hay que hacer ejercicio cardiovascular en el gimnasio, hay que meterse a las clases colectivas. Sí hay que hacerlo, pero también hay que pasar por la sala de musculación. Hay que hacer ejercicio, hay que entrenar pesado, sobre todo de las mujeres. El metabolismo de las mujeres es 10 veces más lento que el metabolismo del hombre. Por eso es que las mujeres acumulan la grasa en diferentes partes del cuerpo de los hombres, las caderas, los glúteos, donde es más fácil esa energía si se necesita. Entonces las mujeres, lo que hace que el metabolismo de una mujer se acerque siempre, salvando las distancias, a un hombre es el fortalecimiento de la masa muscular. Si eres mujer y tú quieres acelerar tu metabolismo y tú quieres quemar calorías en reposo y tú quieres adelgazar de forma saludable intentando conservar la mayor cantidad de masa muscular posible, tienes que hacer musculación. Tienes que entrenar con peso dos días a la semana. No tienes que ir todos los días a la masa de la musculación. Dos días a la semana, pero tienes que mandarle un mensaje a tu masa muscular de que tú quieres que se fortalezca. Y esto vale para los hombres también, por supuesto. Si tú tienes sobrepeso tienes que, evidentemente, hacer ejercicio cardiovascular controlado, hacer una restricción calórica controlada y, por supuesto, hacer ejercicio con pesa. Hay que fortalecer la masa muscular. El cuarto punto que tenemos y no menos importante es que la mayoría de las personas consumen muy poca proteína. La proteína es un macronutiente clave para obtener el objetivo de adelgazar porque la proteína hará, después de un entrenamiento intenso, después de la señalización durante el entrenamiento de la masa muscular, la proteína lo que hace es reparar y crear nueva miofibría muscular, nuevo músculo. Como he dicho ya anteriormente, eso repercute en que acelere nuestro metabolismo. El detonante de crecimiento muscular es el entrenamiento pesado, causamos laceración muscular, hipertrofia muscular. La proteína, los aminoácidos de las proteínas que consumimos, lo que hacen es reparar y crear y construir nueva masa muscular. No sé por qué extraña razón la persona siempre consume muy por debajo de la cantidad de proteína que necesita. La Organización Mundial de la Salud recomienda que si tú eres una persona deportista, tú debes consumir mínimo 1,5 gramos de proteína por cada kilo de masa muscular. Casi nadie cumple este requisito y eso es muy importante a la hora de fortalecer la masa muscular, que viene siendo casi que la clave a la hora adelgazar de forma saludable porque tenemos que centrarnos en no obsesionarnos con perder peso, tenemos que concentrarnos en adelgazar, perder grasa, tenemos que centrarnos en fortalecer nuestra masa muscular, evitando estos cuatro errores básicamente y muchos otros errores más que hay. Espero que les haya gustado, espero sus comentarios y hasta el próximo vídeo. Chao. Chau.